Yo totalmente no estoy de acuerdo porque año a año se nos fue incrementando el 30% y ahora supuestamente ellos nos aumentan el 200%. A mi criterio me parece un poco abismal porque yo en ese caso no estoy de acuerdo porque es mucho lo que han aumentado. ¿Es lo único con lo que no coincide? Con la modalidad de pago también que había años que me daban la facilidad de pago me dieron años antes, estoy hablando 10 años antes. Ahora no, ahora están cada vez, te llevan cada vez más cerca del comienzo del festival para apurarte con la plata y antes te daban un tiempo, digamos, te daban un respiro como quien dice, pagaban dos veces y bueno, ahora podés pagarlo en dos veces pero no te hacen el descuento. ¿Descuento del 10%? Del 10% no te lo hacen cuando vos pagas en dos veces. Con el tema de la adjudicación directa, ¿qué opinas? Y con el tema de la adjudicación directa yo estoy de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo pero que nos avisen también un poco con tiempo cuando nosotros tenemos que comenzar a pagar. Bien, ¿tu opinión? Bueno, en particular para mí las reglas del juego no están claras de acuerdo a lo que dice la ordenanza. Está desmedido el cobro, o sea, no se sabe decir si es por metro cuadrado, si es por metro lineal, según dicen que es porque el lugar es mejor o peor que el otro, no se tiene en cuenta, pese a que vos escuchás en todos los medios, el emprendedorismo que el municipio apoya al vecino para su progreso, o sea que todo lo que nosotros hemos progresado en embellecer esos espacios para el festival, hoy en día nos incrementa el costo de pago al impuesto. ¿En cuanto a la modalidad de pago, estás de acuerdo? No, yo pedí, desgraciadamente todas estas cosas, como dijo Roldán, vienen muy sobre la raya, cada vez más cerca del comienzo. Estas cosas serían lindas que a nosotros se nos invite a conversar en general con todos para ver de qué forma se puede lograr mejorar esas ordenanzas, pero en un febrero, marzo, abril, mayo, junio, no tres días antes de que se abra la puerta del festival. ¿Con respecto a la vivencia pública, estuviste participando? Estuve participando, di ciertas ideas, por ejemplo, di la idea de que el personal de limpieza, que son todos vecinos nuestros, que trabajan y no cobran como cualquier trabajador al otro día, terminan cobrando un mes después. ¿Por qué nosotros no podemos terminar de pagar nuestros impuestos durante y el final del festival, si es por tema dinero? Sería una de las cosas que se podrían adoptar, o sea que nosotros podríamos entrar a trabajar con un poco más de holgura. Nosotros en particular pagamos esto y no tenemos cómo afrontar el movimiento en sí.